Música Música Siempre te he dicho linda, sufro mucho por ti No vale la pena, para que me hagan sufrir Bueno, si tú me quieres, no sé, no digas al Y con una mano en el pecho, dile a la razón que caiga Cállate, 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 cállate Tu amor es un bene nuevo y malo Pero a mí no importa, aunque el verdad me haga daño Que digan lo que digan, se quiera enamorado de ti No es que tú se escuchas bien, pero tú te has robado Y no lo que digan, no lo dejen de un poco Y no te puedes hacerlo, y no te puedes hacerlo Siempre te quiero, no te puedo Solo te quedas ganas, para失ar con el siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!